Dicen que soy borracho Llorando, la vida no me importa Pues solo me ha dado traiciones y envidia Yo sé que todo es falso Y amor y amistad son tan solo mentiras ¿Qué saben de la vida? Los que no han sufrido Los que nunca han sentido Una pena de amor Dicen que soy borracho Que voy por el mundo Como alma perdida Si me pues por mi gusto Y a nadie le importa Yo vivo mi vida ¿Qué saben de la vida? Los que no han sufrido Los que nunca han sentido Una pena de amor Dicen que soy borracho Que voy por el mundo Como alma perdida Si me pues por mi gusto Y a nadie le importa Yo vivo mi vida Yo vivo mi vida Yo vivo mi vida Y a nadie le importa Y hay un poquito de palmas también En este tema que se llama Maringá Como una rosa perfumaba maringa La pastora más hermosa que murió de tanto amar Como las flores fue muy breve su calor Marchitó por sus amores y el dolor la hizo morir Maringá, Maringá Después que tú partiste todo el pueblo quedó triste Porque amaba tu bondad Maringá, Maringá Y hasta la muerte y el martirio de tu suerte Solo Dios comprenderá Maringá, Maringá Merecías el amor Y cortaron tu rosa Tu destino era de flor A ver esas palmas ahí Maringá, Maringá Después que tú partiste todo el pueblo quedó triste Porque amaba tu bondad Maringá, Maringá Maringá, Maringá Tú quisiste hasta la muerte y el martirio de tu suerte Solo Dios comprenderá Maringá, Maringá, Maringá Maringa, Maringa Maringa, Maringa Yo le pregunté a una gitana queriendo saber mi destino tu cariñito y el mío habrían de encontrarse en el mismo camino Leyendo la palma de mi mano me dijo que te encontraría por eso te he estado buscando de noche y de día hasta que te hallé y si a mí tú no me quieres te quiero a ti en la palma de la mano la gitana lo leyó lo leyó, lo leyó la gitana lo leyó lo leyó, lo leyó la gitana lo leyó yo le pregunté a una gitana queriendo saber si tu cariñito y el mío habrían de encontrarse en el mismo camino lo leyó, lo leyó, lo leyó lo leyó, lo leyó, lo leyó lo leyó, lo leyó, lo leyó, lo leyó leyendo la palma de mi mano mi tú no me quieres te quiero a ti en la palma de la mano la gitana lo leyó lo leyó, lo leyó, lo leyó tú quieres más el mar me dijo con dolor y el cristal de su voz se quebró recuerdo su mirar con luz de anochecer y esta frase como una obsesión tienes que elegir entre tu mar y mi amor yo le dije no y ella dijo adiós su nombre era amargo llevaba boina azul y en su pecho colgaba una cruz mar, mar hermano mío mar, en tu inmensidad hundo con mi barco carbonero mi destino prisionero y mi triste soledad mar, ya no tengo a nadie mar, ya no tengo a nadie mar, ya ni tengo a nadie mar, ya ni tengo a nadie mar, ya ni tengo amor Marego Como una rosa perfumaba Maringá, la pastora más hermosa que murió de tanto amargo. Como las flores de fuego y de reveso viví, marchitó por sus amores y el dolor la hizo morir. Maringá, Maringá. ¿Qué fue que tú partiste? Todo el pueblo quedó triste porque amaba a tu boca. Ahora iría. Maringá, Maringá. Tú quisiste hasta la muerte y el martirio de tu suerte, solo Dios no parenterá. Maringá, Maringá. Maringá. Te decías el amor y cortaron tu rosal, tu destino era de flor. A ver la palma, ay, por favor. Maringa, Maringa Después que tú partí que todo el pueblo quedó triste Porque amaba tu boca Maringa, Maringa Tú quisiste hasta la muerte y el martirio de tu suerte Todo Dios comparencerá Maringa, Maringa Que decías el amor Y cortaron tu rosa Tú de ti no era el corito cordón Maringa, Maringa ¡Opa! Maringa, Maringa Maringa, Maringa Yo amándola tanto y usted tiene dueño Señora Bonita Maringa, Maringa, Maringa Tiene dueño Show del Recuerdo Show del Recuerdo Maringa, Maringa 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 Maringa Como cuando estás conmigo y hasta creas que te dirán me quiero Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor se termina Porque existe otro querer, dos almas que en el mundo Había un unido Dios, dos almas que se amaban De su amor tú y yo, por la sangre herida De nuestro inmenso amor nos dábamos la vida Un día en el camino que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de obvio que nos separó a los dos Y cerca ni distante podemos traducir Somos un sueño imposible que vuelve a la noche Para olvidarse del mundo de Dios y de todos Somos en nuestra quimera, doliente y querida Dos hojas que el viento junto en el otoño Dos seres en uno que amamos Señor Para guardar en secreto lo mucho que tienes Pero te importa la vida Pero te importa la vida con esta separación Somos dos gotas de llanto en una canción Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrido Y aquí vengo para eso, para borrar un pico beso Que los besos de otras cosas Si su amor fuera de un día Porque cause siempre mía Esa fue mi ocupación Quiero por lo adómito avanzar Para después poder brindar Por los fracasos del amor Por tal día De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como fue Su desgracia Angustia De sentirme abandonado Y pensar que hasta a su lado Pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo Más vivir Desde mi triste soledad Ver la rosa Muerta de mi tienda Toda una vida Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría animando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre Pero siempre 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 Tres en mi vida Ansiedad Esta angustia Desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Oye la confesión De mi secreto Nace de un corazón Que está diciendo Con tres palabras Te diré Todas las cosas Cosas del corazón Que son preciosas Dame tus manos Toma las mías Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Solamente las tres Y esas palabras son Como me gustas Canciones románticas Canciones que nunca pasarán de moda Simplemente porque viven en el recuerdo De cada uno de nosotros Hoy con Leo Marini Nuestro invitado internacional De esta semana En la noche De amor Y amistad En la noche De amor Y amistad Nosotros somos los primeros Que debemos plegarnos A esa noche Porque somos los eternos Enamorados ¿Verdad? Es un programa Muy romántico Entonces tenemos que hacer Partícipes A todo el mundo A todo el mundo Colombiano Especialmente De ese día Tan magnífico Del amor Y de la amistad Leo Marini Uno de los grandes boleristas De Latinoamérica Invitado especial Hoy A el show De las estrellas Bésame tú a mí Bésame igual Que mi boca te besó Dame el frenesí Que mi locura te dio ¿Quién si no fui yo Pudo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez Cuando mi orgullo rotó a tus pies Quiero que vivas Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea lo más de ti Bésame con Renesí Allí en la luz que tiene tu mirada Y en la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir Esa locura de vivir Y amar Que es más que amor Renesí Allí en el beso que te di Al no llegar En tu corazón Dime que sabes tú sentir Lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea lo más de ti Bésame con Renesí Bésame con Renesí Bésame con Renesí Bueno mis amigos Vamos a hacer una pequeña diferencia En esta noche Romántica por cierto Aquí con acompañamiento De mi querido amigo Este eximio pianista y arreglista El caballero Velázquez Y sus muchachos Vamos a hacer una cosa íntima Llanto de luna En la noche sin besos De mi decepción Sombras de pena Silencio de olvido Que tiene en mí hoy Llaga de amor Que no puedes sanar Si me faltas Tu ebria canción De amargura Que murmura el mar Cómo borrar Esta larga tristeza Que deja tu avión ¿Cómo poder olvidarte Si dentro Muy dentro Estás tú Cómo vivir así En esta soledad Tan llena de ansiedad Tan llena de ansiedad De ti Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir Para hacerme sufrir y mal Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mí Fue religión Y en tus besos Yo encontraba El calor que me brindaban El amor y la pasión Es la historia De un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz A mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Si tu amor No viviré Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir y mal Caribe soy De la tierra del amor De la tierra donde nace el sol Donde las verdes palmeras Se mecen airosas Al soplo del mar Ahora sí, ya Busco un amor Que me quite del alma El pesar Que me llene de felicidad Un amor Tropical Quiero sentir Las caricias De nueva ilusión De entregarle Todo el corazón Ese amor TROPICA TROPICA Calive Calive Bijão Tú quieres más el mar Me dijo con dolor Y el cristal de su voz se quebró Recuerdo su mirar Con luz de anochecer Y esta frase como una obsesión Tienes que elegir entre tu mar y mi amor Yo le dije no Y ella dijo adiós Su nombre era amargo Llevaba boina azul Y en su pecho colgaba una cruz Mar, mar hermano mío Mar, en tu invención Hundo con mi barco carbonero Mi destino prisionero Y mi triste soledad Mar, ya no tengo a nadie Mar, ya ni tengo amor Sé que cuando al puerto llegue un día Esperando no estará Mar, mar Yo le digo Dicen que soy borracho Que no valgo nada, que vivo soñando Pero el mundo no sabe las penas amargas Que sufro llorando La vida no me importa Pues solo me ha dado traiciones y envidia Yo sé que todo es falso Y amor y amistad son tan solo mentiras Que saben de la vida Los que no han sufrido Los que nunca han sentido Una pena de amor Dicen que soy borracho Que voy por el mundo Como alma perdida Si me pues por mi gusto Y a nadie le importa Yo vivo de vida Que saben de la vida Los que no han sufrido Los que nunca han sentido Una pena de amor Dicen que soy borracho Que voy por el mundo Como alma perdida Si me pues por mi gusto Y a nadie le importa Yo vivo Mi vida Llanco de luna en la noche Sin besos De mi decepción De mi decepción Sombras de pena Silencio de olvido Que tienen mi hoy Llanca de amor Que no puedes amar Si me faltas tú Ebre canción Ebre canción De amargura Que murmura el mar Como borrar esta larga tristeza Que deja tu adiós ¿Cómo poder olvidarte ¿Cómo poder olvidarte Si dentro Muy dentro Estás tú ¿Cómo vivir así En esta soledad Tan llena de ansiedad Tan llena de ansiedad Tan llena de ansiedad Tan llena de ansiedad De ti Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mí Tu erreligión Y en tus besos Yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Caribe soy De la tierra del amor De la tierra donde nace el sol De la tierra donde nace el sol Donde las verdes palmeras Se mecen a irosas Al soplo del mar Caribe soy De la tierra del amor De la tierra donde nace el sol Donde las verdes palmeras Se mecen a irosas Al soplo del mar Busco un amor Busco un amor Que me quite del alma el pesar Que me llene de felicidad Un amor tropical Quiero sentir Las caricias de nueva ilusión De entregarle todo el corazón A ese amor tropical Muñequita linda Muñequita linda De cabellos de oro De diente de perla Labio de rubí Dime si me quieres Como yo te adoro Si de mí te acuerdas Como yo de ti Y a veces escucho Un eco divino Que envuelto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir Porque un beso Como el que me diste Nunca me habían dado Y el sentirme estrechado En tus brazos Nunca lo soñé Una noche de luna En la playa Nunca había pasado Despertándome Cantos de amores Al amanecer Como esperan las rosas Sedientas al rocío Con esas mismas ansias Te espero Yo a ti Solo a ti Porque amor Como el tuyo y el mío No existe en la vida En el mundo En el mundo Ya no quedan seres Que quieran así 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 Bésame Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última, a ver, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí, piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última, a ver. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Donde se aprende muy bien a soportar Las penas de una cruel desilusión Cuando te ausentes al verme de nuevo Muy solo sin ti Cuando te vayas dejándome en sombra ¿Qué será de mí? Después de vernos y amarnos como antes Volver a partir Yo le pregunto en voz baja mi pena ¿Qué será de mí? Mi vida, el extraño destino de los dos Por distintos caminos no llevo Y hoy nos une otra vez ¿Por qué, por qué? Cuando mañana me vea la aurora Llorando por ti Cuando mi alma se sienta muy sola ¿Qué será de mí? Vanidad Por tu culpa he perdido Un amor Vanidad Que no puedo olvidar Vanidad Con las alas doradas Yo pensaba reír Y hoy me pongo a llorar Me cegué Me cegué La arranqué De mi vida Pero hoy La volviera a besar Vanidad 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 Con las alas doradas Yo pensaba reír Y hoy me pongo a llorar Caminito Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un día Nos viste pasar He venido Por última vez He venido a contarte mi mal Caminito que entonces estabas Bordeado de trébol Y juncos en flor Una sombra Una sombra Ya pronto serás Una sombra Lo mismo que yo Desde que él se fue Nunca más volvió Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Tú quieres pasar el mar Me dijo con dolor Y el cristal De su voz se quebró Recuerdo su mirar Recuerdo su mirar Con luz de anochecer Y esta frase Como una obsesión Tiene que elegir Entre tu mar y mi amor Yo le dije no Y ella dijo adiós Su nombre amargo Llevaba boina azul Y en su pecho colgaba una cruz Mar Mar Hermano mío Mar En su inmensidad Hundo con mi barco Carbonero Mi destino prisionero Y mi triste solera No No Ya no tengo a nadie Mar Ya ni tengo amor Sé que cuando al puerto Llegué un día Esperando no estará Malgo Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te quiero Te adoro Mi vida Ponle toda tu atención Porque son tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán como el calor De un beso De ese beso que te di Y que jamás encontrarás En el calor De otro creer A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás Conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor se ha terminado Porque existe otro creer Dos almas que en el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos tú y yo Por la sangre herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se vio Un día en el camino Que cruzaban Nuestras almas Surgió una sombra Dio, Dio, Dio Que nos separan Cuál es el dolor Y de que lo que es tan Mejor fuera morir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Somos un sueño imposible Que busca la noche Para olvidarse del mundo De Dios Y de todos Somos en nuestra quimera Doliente y querida Dos hojas que el viento Junto en el otoño Somos dos seres en uno Que amando se mueren Para guardar en secreto Lo mucho que quiere Pero que importa la vida Con esta separación Somos dos gotas de llanto En una canción Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso Pa' borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque cause siempre mía Esa cruel preocupación Quiero por lo cósmico pa'l usar Para después poder brindar Por lo fracasso del amor Nostalgia Escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Le hablará Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Verga en las rosas Muerta de mi juventud Toda una vida Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría cuidando Te estaría cuidando Como cuido a mi vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre Pero siempre Pero siempre Pero siempre Pero siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Desesperación Toda una vida Estaría cuidando Estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Oye la confesión De mi secreto Nace de un corazón Que está desierto Con tres palabras Te diré todas mis cosas Cosas del corazón Que son preciosas Dame tus manos Ven Toma las mías Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Solamente mis angustias Y esas palabras son Como me gustas ¿Por qué no he de saber Que te amo Vida mía? ¿Por qué no he de decirlo Si fundes tu alma Con el alma mía? ¿Qué importa si después Me ven llorando un día? Si acaso me preguntan Diré que te quiero Mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender Hay que aprender a querer Y a vivir Hay que saber Que la vida Se aleja y nos deja Llorando Quimera No quiero arrepentirme Después De lo que pudo haber sido Y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca De mí hasta que muera No me vayas No me vayas a engañar Ni la verdad Ni lo justo A lo mejor yo te gusto Y quizás Es bien para los mundos No me vayas a decir Que no te has dado Ni cuenta No digas lo que no sientas De mí No siendo la verdad Soy tu refugio de amor Mis besos Mis besos Yo te daré Haré lo que quieras tú Mi dulce querer No me vayas a engañar Ni la verdad Ni lo justo A lo mejor yo te gusto Y quizás Es bien para los mundos Me hacen daño tus ojos Me hacen daño tus manos Me hacen daño tus labios Que saben fingir Y a mi sombra pregunto Si esos labios que adoro En un beso sagrado Podrán mentir Aunque vivas Prisionero En mi soledad Mi alma te dirá Te quiero Nuestros labios Guardan flama De un beso por Que no olvidarán Mañana Flores negras Del destino Nos apartan Sin piedad Pero el día Vendrá En que seas Para mí no vas No Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizás no esperes Doloroso Tal vez Tal vez Escúchame Que aunque me duele Algo Yo necesito Hablarte Y así Lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos Estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Te digo adiós Yo ya jugué Yo ya jugué Con mis cartas Abiertas La vida Yo ya perdí Y te juro No vuelvo a jugar Porque nunca Yo volveré a amar Como te quiero a ti Solamente una vez Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez Nada más En mi cuerpo Brilló la esperanza La esperanza Que alumbra El camino De mi soledad Una vez Nada más Se entrega El alma Con la dulce Y total Renunciación Y cuando ese milagro Realiza el prodigio De amarse Hay campanas Hay campanas De fiesta Que canta En el corazón Mujer Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale Pregúntale Si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y al mar Espejo de mi corazón Las veces Las veces que me ha visto llorar La pérdida de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué? ¿Para qué quiero otros besos? Si tus labios no me quieren ya besar Y tú, y tú, y tú ¿Quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura tendrá Qué lejos estás de mí De mí De mí De mí De mí Como la mía Cuántas cosas secretas Le contaría Un alma que al mirarme Sin decir nada Me lo dijese todo Con su mirada Un alma que embriagase Con suave aliento Que al besarme sintiera Lo que yo siento Y a veces me pregunto ¿Qué pasaría Si yo encontrara un alma Como la mía? Me lo dijiste todo ¿Qué pasaría Gracias por ver el video. 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 Audiojungle. 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 ¡Suscríbete al canal! Audio jungle 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 Audioколь Audio 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 Gracias.